Lo que podría suceder mañana es gravísimo, gravísimo por la institucionalidad que estamos perdiendo de a pocos, gravísimo por el poder que está asumiendo el Congreso de la República queriendo realmente coparlo todo. Aquí está, señores, por si no saben, Lima 22 de enero de 2020, el proyecto de reglamento de procedimientos disciplinarios de la Junta Nacional de Justicia y ellos, los miembros, tienen la facultad de sancionar, poner, sacar fiscales supremos, jueces. Ellos, al haber suspendido a Patricia Benavides como fiscal de la Nación, lo único que demuestra es que han analizado una situación y han tomado una decisión dentro de sus facultades. ¿O me equivoco, doctor Vázquez? Yo, por supuesto, no me voy a referir al caso concreto porque tengo unas obligaciones como miembro de la Junta, unas obligaciones de reserva, pero lo que sí, por supuesto, podemos afirmar una y otra vez, y sobre todo frente a la confusión que quieren generar algunos, el único órgano constitucional, porque así lo ha definido el constituyente, el único órgano constitucional que puede evaluar la conducta de los jueces y fiscales de todos los niveles es la Junta Nacional de Justicia. No, pero además esto está aquí, esto salió publicado en el Diario Oficial del Peruano, es decir... Pero lo dice la Constitución del Estado. Así es, lo dice la Constitución. En el marco de la Constitución del Estado hay una ley orgánica que autoriza a la Junta Nacional de Justicia a elaborar sus propios reglamentos y hay un reglamento que está vigente desde 2020 que nunca ha sido cuestionado y que se aplica regularmente, y ese reglamento contempla medidas cautelares, medidas cautelares que no son una sanción, sino es una medida de cuidado para proteger el proceso y que no significa adelanto de opinión ni prescindir de la presunción de licitud de las conductas de cualquiera de los jueces o fiscales que están sometidos a alguna investigación en la Junta. Y por otra parte, en paralelo corre el procedimiento disciplinario que recién se inicia y que puede prolongarse de acuerdo a ley hasta por nueve meses, incluso pueden ampliarse esos nueve meses hasta por tres adicionales.